Seguimos en este precisamente. Los cinco consejeros suplentes del CNE también fueron elegidos mediante un concurso de méritos. Conozcamos quiénes son y qué organizaciones políticas postularon sus nombres. Fue el Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo quien eligió a través de un concurso de méritos a los cinco consejeros suplentes del CNE. Ellos son Mérida Elena Nájera Moreira, ex jueza del Tribunal Contencioso Electoral, que postuló por el Movimiento Concertación. Hugo Andrés León Calderón, docente, postuló por el Movimiento Suma. Javier Mauricio Torres Maldonado, ex asesor parlamentario, que postuló por la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. María Cristina Kronfle, ex asambleísta, postuló por la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad. Y Mónica del Rosario Noriega Carrera, ex funcionaria pública, que postuló por el Partido Izquierda Democrática. Estos suplentes tienen un orden de prelación, por así llamarlo, que deviene de los puntajes obtenidos en el respectivo concurso de oposición y méritos que realizó el Consejo de Participación Ciudadana. No es que cada uno de los consejeros principales tiene un suplente establecido. Según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, una posible destitución de los vocales del CNE puede poner en peligro el proceso electoral. ¿Qué vamos a hacer a 30 días de las elecciones? Nos quedamos sin los consejeros, tendrán que venir los consejeros suplentes cuando estamos en un proceso que tiene una serie de falencias. Gustavo Merino, TC Televisión.